qué tal amigos buenas buenas aquí esté reportando me una vez más para mostrarles un trabajito que me trajo una suscriptora este no es el problema que vamos a arreglar de esta camioneta este pero en parte lo incluí hablar de una vez esta parte de aquí así es de que el problema está en el bumper ahorita lo voy a enseñar pero miren aquí tiene un lleguecito leve no no es nada complicado solamente es alijar asentar y este premiar y pintar así es de que acá vamos a ver el problema aquí este faro está muy opaco y este otro está más más mejor entonces vamos a intentar pulirlo arreglarlo si el problema es por fuera se va a arreglar si es por dentro pues de nada va a servir pero igual no ese es el trabajo pero lo vamos a incluir la pulida esperemos que con eso que el problema está de este lado está roto y ya le falta un pedazo aquí al bumper entonces desafortunadamente lo tenemos que cambiar vamos a la tarea buscarlo aquí está un poquito abierto está un poquito abierto no un poquito mucho miren media pulgada de separado este media pulgada tres cuartos de pulgada y aquí miren le echaron creo que es con el que le echaron desde el poliuretano y pues vamos a empezar a desarmar este este vehículo para quitar el bumper y poder este conseguir el que es el que necesitamos el reemplazo vaya pintarlo vamos a pintar esta parte de ella le había llevado que le regalaran un poco este provisionalmente pero ahora le vamos a hacer un trabajo no profesional pero si un trabajo decente entonces vamos a empezar a a destartalanarlo para para arreglarlo es una honda element 2007 y pues ya saben miren no soy no soy 100% carrocero pero he hecho muchos trabajos este de carrocería en mis carros en carros de clientes y pues a ella este le dije que podía resolver su situación no de manera profesional pero si de manera decente de manera que le va a gustar y ustedes me dicen si les gusta vamos a alinear un poquito lo mejor que se pueda aquí la corrección es esto nada más es hablar esto pintar esta parte de esta parte pintar aquel lado y listo pero yo me yo me ofrecí a enderezar esto lo mejor que se pueda alinearlo cuadrarlo lo mejor que se pueda y este y esta otra parte eso es lo correcto miren esa separación es la la justa esta es como un cuarto de separación más o menos pero acá tenemos este media pulgada de separación un poquito más de media pulgada ahí está amigos a ver qué les parece el este cómo va a quedar este trabajo